En el grupo de López Obrador, Juanito, en Iztapalapa, ¿podríamos hablar de que López Obrador podrá imponer al candidato a jefe de gobierno para 2012? Si los ciudadanos quieren, seguramente los ciudadanos van a votar por el candidato que ponga López Obrador. O sea que tendremos el gobierno que nos merecemos, según nos dices. Yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene que estar responsabilizándose también de su participación ciudadana. En caso de los presidenciables, Ruth, ¿tú crees que López Obrador tiene posibilidades para 2012? ¿Podría volver a resurgir como ocurrió en 2006? Posiblemente mucha gente siga votando por cómo maneja él su discurso. Los que conocemos y sabemos de la represión que hemos sufrido de sus palabras, creo que no podríamos apoyarlo. Yo creo que hay mucha gente que hemos sufrido de una circunstancia visceral muchas veces, o actitud visceral, y creo que no estaríamos dispuestos a seguir apoyándolo. ¿Debe seguir o no López Obrador en el PRD otra vez? Me parece que no, porque no está de acuerdo él con regirse hacia los estatutos y las normas del PRD. Y el PRD debe ser un partido que luche por la cultura de la legalidad. Si hay alguno de sus integrantes, y Máxime que fue su presidente, que no se apega a la legalidad, que no se apega a ese proyecto, a ese trabajo, no debe estar representándolo ni estar dentro de él. Ruth, es una paradoja que hace tres años el PRD peleaba cuerpo a cuerpo, con muchas posibilidades, por la presidencia de la República. Y hoy pelea por Iztapalapa y además se destruye en Iztapalapa. Bueno, a veces creo que no entendemos muy bien, quizás el fondo de la lucha política no es lo inmediato, sino precisamente proyecto político. Pensar a mediano y a largo plazo implica ser pacientes, implica también ser tolerantes, pero además implica ser incluyente. Y eso es muy difícil que de la cultura priista emane una persona que tenga esos conceptos. Esto solo emanaría de la gente que viene a la izquierda. Vamos a darle un...